Ya me acabé dos cartones, tome tequila montones, y el pilón no ha llegado. Ya que a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el pilón no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, que olvido no ha llegado. Que olvido tan descargado, parece que viene por rojo, que olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, que tu mundo era un burro esquina.